El que comes de hoy está destinado a los ya no tan jóvenes. ¿Qué hay que comer para vivir más y mejor? Según los especialistas, el secreto de la eterna juventud está en el ejercicio, por supuesto, y también en una buena y sana alimentación. Pero eso no es todo. Hay alimentos que pueden ayudarnos a combatir enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer y también la diabetes. ¿Cómo? Aquí se lo explicamos. Ahora comienza, ¿Qué comes? Envejecer no tiene por qué ser sinónimo de deterioro físico. El tema no tiene que ver con los años, tiene que ver con los daños. ¿Es posible mantener un cuerpo joven y vigoroso gracias a los alimentos? Tomo vino. ¿Todo el día? Casi todos los días, diría. Cada comida, tomo una media copita o una copita de vino. Seguramente mis amigos se van a reír. ¿A dónde la dicen? Tengo que tomar la botella completa. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando avanzan los años? Ahora necesito hacerle algunas preguntas. Perfecto. ¿En qué lugar nos encontramos aquí? En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Y en qué piso? Cuarto piso. ¿Pero se acordó que estamos aquí en el primer piso? ¿Cómo que en el primer piso? Cuarto piso, le dije. ¿En qué piso estamos? En el primer piso. ¡Ay, no me digas que bajamos! Y yo muy le contesto. Me quedé en el cuarto. ¿Cómo influye lo que comemos en nuestra memoria? ¿Qué pasó, Elena? ¿Cómo se portó con la dieta? Elena, te pregunto si tomaste Coca-Cola. ¿La Coca-Cola? ¿Qué tiene? ¿Tomaste? Yo no tomaba, no. Está la Coca-Cola entera. ¿Qué relación hay entre la diabetes y el Alzheimer? Estamos tratando estos animales con fructosa. El animal tratado con fructosa aumenta significativamente de peso. ¡Uy, está bien, gordito! Estos animales, producto de tratamiento y de su edad, ya presentan algunas características de diabetes, como por ejemplo, la catraga de canelo. Por lo que uno ve acá, es como que la fructosa no es muy amiga del cerebro, ¿no? El tratamiento con fructosa genera que pierda la memoria. En el capítulo de hoy, ¿qué comes para vivir más y mejor? Hoy día, niñitas, vamos a hacer un bracito de reina. ¿Les parece? Tres huevos, tres cucharadas de harina y tres cucharadas de azúcar. Mónica Vega es de esas abuelas entretenidas a las que les encanta cocinar. ¿Cuál es tu especialidad? Por ejemplo, la torta de merengue, me la piden mucho, sobre todo que uno misma hace los merengues. Ah, es el merengón. El disco, el merengón, como le llamen, claro. Mucha pega. Mucha pega, pero mira, a la cocina hay que entrar con amor. Yo a mi nieta chica le enseñé a hacer el merengue y ella me dice, cuando tú te mueras, abuelita, yo voy a hacer las tortes. Ojalá, pues mi amor. En su departamento, Mónica atesora decenas de fotografías con recuerdos de una vida de la que se siente orgullosa. Esa foto es mi marido y yo, por supuesto. Cuando pololeábamos, Carolina, ¿qué te parece? ¿Qué años se conocieron? Nos conocimos como en el seten... no, sesenta y cuatro, por ahí. Ajá. ¿Y cuántos años de matrimonio tuvieron? Como treinta y ocho. Ajá. ¿Buenos? Muy buenos, los buenos. ¿Lo echas de menos? Absolutamente, y todos los días. Y bueno. ¿Cuántos años de feces? Dos años. Mira, y ahí cuando... Esa vez, porque también fui joven por Carolina. Aunque tú no... ¡Pero qué linda! Y él era guaripola en su colegio. Oye, él muy guapo. Sí, sí. Mónica tiene buena salud en general, pero hay algunos signos que la han empezado a preocupar. Siempre uno le tiene un poco miedo también a... Como van pasando los años, ¿cierto? Ser una molestia para los hijos. Siempre les he dicho a los niños, si a mí algún día me da Alzheimer, que si yo... Pónganme en una parte donde me cuiden y... Porque yo no me voy a dar cuenta, pero no quiero hacerle la vida difícil a ellos. ¿Cómo es tu memoria ahora? ¿Tú sientes que hay algún índice que te indicara que te asusta? Es bastante buena. Es decir, que tengo acá todos los teléfonos, todas las miras. Nomás el teléfono del Dios se los digo, ni un problema. Pero de repente tengo mi... Mi vacío. Y en la cocina pego los stickers, qué sé yo. Me ayudo. De repente... Ah, pucha, se me olvidó eso. Qué sé yo, que voy para el jumbo y tenía que cambiar algo y se me olvidó llevar el lecerita. Pero igual, que a cualquiera les pasa. Pero a mí me preocupa lo mismo. La preocupación de Mónica es compartida por medio millón de filenos que en estos momentos supera los 80 años. Según las encuestas, a la enfermedad a la que más le temen es el Alzheimer. El Alzheimer es una demencia progresiva, que se instala en poco tiempo, que afecta fundamentalmente a la memoria de corto plazo. En el Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica llevan años investigando las causas del Alzheimer. Y los últimos descubrimientos han sido revolucionarios. El porcentaje del Alzheimer genético es muy bajo, menos del 0,1%. Para decir, 99% de la población que tiene Alzheimer, tiene lo que se llama un Alzheimer esporádico, que tienen otras causas, que no es necesariamente genético. Sorprendentemente, la evidencia epidemiológica ha señalado que ese Alzheimer esporádico tiene que ver con la alimentación. Poblaciones con alimentación, exceso de azúcar, exceso de colesterol, tenían más Alzheimer que las que tenían bajo azúcar, bajo colesterol y que hacían ejercicio, etc. La explicación está en la insulina. Cuando consumimos azúcar en exceso, nuestro cuerpo tiene que producir tanta insulina para procesarla, que puede terminar generando una resistencia y esto derivar en una diabetes. La diabetes produce muchos daños en el organismo. Por ejemplo, estimula la oxidación de los tejidos, incluyendo los del cerebro. Y también aumenta los riesgos de derrames y de inflamación. Y a todo eso se suma que cuando hay mucha glucosa en la sangre, se provoca una alteración de las proteínas que termina generando unas especies de capas duras en el cerebro. Y eso deriva en demencia senil o Alzheimer. Todo lo anterior significa que si cambiamos nuestra dieta, eliminando los alimentos que causan diabetes, podríamos evitar o al menos relentar la aparición del deterioro mental. Parece que es más para allá. Señorita, hola, buenos días. Le quería preguntar dónde ubicamos al doctor Fuente por la escalera. En el primer piso. Ah, ya. En la escalera. Ya. Muchas gracias. 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 Buenos días, doctor. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Asiento, por favor? Gracias. ¿Quién es la persona que hoy día va a consultar? Señor. Usted. ¿Y usted es de ella? Yo soy amiga de ella de muchos años. Casi toda la vida. El doctor Patricio Fuentes es neurólogo y experto en Alzheimer. ¿Cuál es el motivo de consulta? Bueno, uno es cierto a veces de su entorno y uno tiene algunas familiares, lejanos, lo que sea, o hijos, o sea, mamás de amigas, que están con esto del Alzheimer. Y yo, la verdad, le tengo como mucho miedo, mucho respeto por decir. Bueno, el temor que usted me está contando es un temor bien universal. ¿De general? Ah, ya. Hoy día, incluso, el temor a la enfermedad de Alzheimer o a la temencia en general, ha superado al cáncer. No me diga. No me diga. Menos, entre comillas, decida. ¿Usted ha notado algún tipo de manifestaciones, de cambios que le hagan pensar que está pasando algo con su cerebro? Bueno, podría ser, aunque un doctor me dijo que no, que eso era como muy típico de mucha gente, incluso menor que yo, que de repente estoy en mi pie y digo, ah, voy a ir a buscar tal cosa a la cocina. Ya, voy, prum, prum, prum. Y llego a la cocina y me devuelvo mi acuerdo. Con respecto a lo que ella contaba en relación a la memoria, ¿usted nota algún detalle en su amiga? A ver, yo ni siquiera diría tan particularmente en ella, sino que en la gente de nuestra edad. Esto de estar en conversaciones y lo típico de no acordarse del apellido de alguien, de quién era el marido. En fin, una serie de... que realmente angustiar un poco, ¿ah? Ahora necesito hacerle algunas preguntas. Que son muy simples para formarme una idea general de cómo está funcionando usted. ¿Qué día de la semana voy? Hoy día es lunes. ¿Y en qué mes estamos? Estamos en abril. Perfecto. ¿En qué lugar nos encontramos aquí? En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Y en qué piso? Cuarto piso. ¿Pero se acordó que estamos aquí en el primer piso? ¿Cómo que en el primer piso? Cuarto piso, le dije. ¿En qué piso estamos? Primero. ¡Ay, no me digas que bajamos! ¡Guau! Y yo muy, le contesto. ¡Ah! Me quedé en el cuarto. Es arriba. En el primero. En el primero. Perfecto. Lo que usted me ha planteado es lo que en nuestro lenguaje nosotros llamamos una queja cognitiva subjetiva. Es decir, hay una preocupación por un cierto rendimiento ante la amenaza fantasma de una enfermedad que todo el mundo conoce. Pero la obligación es intentar prevenir, ¿no, cierto?, acerca de lo que a usted le pudiera acontecer en el futuro. El doctor Fuentes le pide a Mónica un examen neuropsicológico para evaluar cómo está realmente su memoria. Mientras tanto, hay varios consejos que ella puede poner en práctica. Lo que usted tiene que hacer es esencialmente un cambio hacia un estilo de vida más saludable. Usted tiene que mantenerse activa mentalmente. Hacer musles, rompecabezas, sopas de letra, sudoku, cual es lo que no, cual es solitario. Usted tiene que mantenerse activa menos auto y más zapatillas. Y por último, muy importante, es la dieta. Está claro que hay cierto tipo de alimentos, entre comillas, o sus pronutrientes, que no le hacen bien al cerebro. Las grasas, por ejemplo, la sal, el exceso de azúcares. De tal modo que la dieta que se ha recomendado, tal como aparece en un cierto país en la imagen de la manzanita, es una dieta esencialmente verde, digital, que incluye cereales, frutas, verduras, legumbres, pescado, aceite de oliva, algunos frutos secos de vez en cuando. Puesto que hay estudios bien consistentes que relacionan ese tipo de dieta con menor riesgo de un deterioro cognitivo en el futuro. Usted le quedan bastantes años de vida, la expectativa de vida va a ir aumentando cada vez más. Y la mujer vive mucho más que los hombres. Entonces usted le quedan largos años todavía de vida, objeto de que estando saludable, pueda aprovecharnos en vivir intensamente cada día. De eso se trata, al final de cuentas. Exactamente. Bueno, placer que haberla conocido. Igual pues, doctor, igual. Claro, gracias por acompañarnos. Hasta luego. Fíjate que el doctor lo encontré pero seco. Súper interesante, aunque no tengas nada, está la hecha y te vas a empezar a prevenir. Claro, y si puedo ayudar a otras personas. Claro, pero no, que todas nuestras amigas, como le dije yo al doctor, que nos va a servir para todo. Claro. Así que vamos a hablar ya. En noviembre del 2014, y en Peñalolén están a punto de ser testigos de una nueva marca mundial de ciclismo. El chileno Enzo Fantinati acaba de batir el récord mundial en su categoría, recorriendo 35,8 kilómetros en una hora. Un gran mérito considerando que tiene 80 años. Hay que comer bien, ¿cierto? Alimentarse bien para tener una buena calidad, una buena calidad de vida. Yo siempre me he preocupado de la comida, no como cualquier cosa. Esta es la casa de Enzo y su familia en el monte. Aquí cultivan frutas y producen aceite de oliva. A veces me ha dado por tomar una cucharadita de aceite de oliva en la mañana, con una gotita de limón, que sea una gotita de algo para la acidez. Y también muchas frutas. Aquí la tengo, la fruta, la pesco, la como aquí. Ah, pero tiene las uvas aquí en su jardín. Tengo la uva aquí mismo. Y naturalmente que la fruta y todo esto, esto es muy bueno porque hace muy bien, pues, la uva que produce el vino. ¿Toma vino? Tomo vino. ¿Todo día? Bueno, casi todos los días, diría, cada comida, tomo una media copita o una copita de vino. Seguramente mis amigos se van a reír, ¿a dónde la viste que tomáis la botella completa? No, creo que hubiera hecho el récord si se tomara la botella completa. No. Ahora es marzo del 2016 y eso comienza el entrenamiento para su próximo desafío. Subir pedaleando hasta Portillo en plena cordillera de los Andes. ¿Lo conseguirá? Señora Mónica, su edad. Eh, no es un secreto. Tengo 70 años, voy a cumplir 71 en julio. Bueno, este es un examen para la memoria. Ah, ya, perfecto. Entonces, lo primero, le voy a decir cinco cosas y quiero que usted las intente memorizar. Primero las repite y después las intenta memorizar. Ok. De acuerdo, aquí vamos. Cereza. Repita. Cereza. Sí, Cereza. Cereza. Parece que soy un hombre. No, es habitual el error, ¿sí? Hacha. Hacha. Elefante. Elefante. Piano. Piano. Verde. Verde. Le dije una fruta, ¿cuál era? Piña. Cereza. Muy bien. Una herramienta. Hacha. Bien, un animal. Elefante. Un instrumento musical. Uy, se me olvidó, parece. Piano. Piano. No. Y un color. Un color. Uy, se me olvidó. ¿De qué fruta se obtiene el pisco? De la uva. Bien. ¿De qué fruta se obtiene el chocolate? Del cacao. Vamos ahora, de las palabras que le dije al principio, ¿cuáles podría recordar? Cereza. Ajá. Uy, cereza. Tranquila. Verde. Ajá. Piano. Perfecto. Le faltan dos. Uy, qué pava. Cuando pasan los años, aparecen enfermedades que son típicas del adulto mayor, aparecen las diabetes, aparece la presión arterial elevada, crece la guatita, uno sube de peso en general. Pero no estamos hablando de la obesidad per se, sino que estamos hablando de la grasa en el equino más en el abdomen. Esa es la grasa mala la que eventualmente genera problemas. Y cuando uno pone todos estos elementos en conjunto, nos encontramos con lo que se llama el síndrome metabólico. Y este es el síndrome metabólico el que está relacionado con la aparición eventual del Alzheimer. Y dentro de las enfermedades del síndrome metabólico, el control de la diabetes sería fundamental para evitar el Alzheimer. La primera evidencia se dio en un estudio que se hizo en pacientes de edad avanzada, en los cuales eran pacientes de una casa de reposo, a los cuales se les dio drogas antidiabéticas para bajar la resistencia a insulina y bajar la diabetes de estos pacientes. Y simultáneamente los médicos se dieron cuenta de que el déficit cognitivo que estos pacientes tenían se detenía. Y empezaron a aparecer cosas positivas. A medida que tú disminuías la diabetes o la resistencia a insulina, tú bajabas la incidencia del Alzheimer. Este es el hogar Villapadre Hurtado a cargo de las hermanas salesianas del Sagrado Corazón. Aquí viven 200 ancianos de alta vulnerabilidad social. Cinco voluntarios han aceptado participar en una prueba. Les presento a Joan, Elena, Galindo, Adriana y Alfonso. Este es el doctor Ivo Bukusich, especialista en medicina integrativa. Nosotros me gustaría que me contaran cortito como qué cosas comen fuera de lo que se come en el casino y como los horarios. Si partamos de la mañana, ¿usted antes del desayuno come algo por su cuenta? Sí, como tres huevos a la otra. ¿Ya? Mi desayuno es una taza de café en la mañana y nada más. ¿Te la tomas en el carro? No, no, me la tomo en mi casa. Y a las once me como un samba. Claro. Sería bueno que su santo se lo comiera a las nueve en la hora del desayuno. Yeah. ¿Comía algo antes del desayuno? Sí o no. ¿Esta me cuida? No, no, yo no la cuido. Somos compañeras de pieza, no. ¿No comía algo antes del desayuno? No, no, no tomo en mi casa. A las once me comía un yogurte esto. La idea sería cambiarlo por una fruta. La fruta en ayuno no hay problema, pero si uno se come un plátano de postre, es muy malo. A mí lo que me pasa es que pasa con C. Sí, pues eso parte de su diabetes y eso... Para tomar de alta agua. Claro, fundamental es que en el almuerzo tome el agua. Eso sí es como lo más fome. Yo tomo alta agua. Que se les ponen que en vez de acompañar el almuerzo con jugo, o con bebida, o con lo que haya, acompañen el almuerzo con agua. ¿Qué pasaría si nuestros voluntarios se someten a un cambio de dieta? ¿Podrían controlar la glicemia, atajar la diabetes y evitar un Alzheimer? El doctor Bukusic parte por hacer un diagnóstico del menú diario de los ancianos. Una de las cosas importantes es que el exceso de carbohidratos refinados ayuda a que el envejecimiento sea menos sano. Que esa misma sopa, sin los tallerines, a los adultos mayores los beneficia muchísimo más. El doctor Bukusic ofrece su ayuda para acompañar a los ancianos en un cambio paulatino de la dieta. La idea es probar con nuevas recetas que eviten aquellos productos que les hagan daño a la salud. La salud para mí es lo más importante y debiera ser para todos. Yo también trato de inculcárselo a mis hijos. A veces me hacen caso, otras veces no tanto. Es como un deber que todos debiéramos tener. Bueno, me cuido para mí, pero también para los demás. ¿Por qué quiero durarles un poquito más? Pues, lo vamos a poner. Aquí tenemos el huevincito. Vamos a ver una comida muy sana. Cuando se trata de cocinar productos frescos, Mónica no tiene problemas. Pero cuando le toca comprar alimentos envasados, la cosa se complica. Al ir al supermercado, por supuesto que traté de escoger cosas sin azúcar lo más sano posible. Aquí yo escogí estas galletitas que me entusiasmaron mucho porque cero colesterol, dice cero por ciento colesterol y no tiene azúcar. Pero aquí, con la lupa en mano, estoy viendo que tiene algo que dice jarabe de fructosa. Entonces, me pregunto, ¿puedo o no puedo comer esto? El otro condebo es un ratón endémico de Chile que ha presentado la propiedad fantástica para nosotros que a lo largo de su vida desarrolla de forma natural diabetes y posteriormente Alzheimer. Razón por la cual nos sirve para estudiar cómo el Alzheimer podría afectar la actividad del cerebro en estos animales. Entonces, actualmente estamos tratando estos animales con fructosa. El animal tratado con fructosa aumenta significativamente de peso en comparación con el animal en control que es tratado solamente con agua. ¿Y eso se ve? Se puede ver. Les voy a mostrar primero el animal en control. Ya. Ustedes pueden ver aquí en octobondrebo, tiene su tamaño regular, su peso y ahí se puede ver su peso, su tamaño y su forma. ¿Qué tal? ¿Alimenta lo normal? Lo normal. Y es el tratado con fructosa. Uy, está bien gordito. Claramente se puede ver que es mucho más grande, tiene la misma edad, aumentó de peso y además algo significativo que estos animales producen tratamiento y en su edad ya presentan algunas características de diabetes como por ejemplo la catarata de panelos. ¿Y por qué tienen catarata de panelos? Nosotros lo que creemos es que el tratamiento con fructosa está acelerando el desarrollo de la diabetes. Ambos comen lo mismo, los mismos pelos que con los que se alimentan. Este animal, aparte de su comida, tiene agua como un ingrediente. Este animal, el mismo alimento, pero el agua suplementada con 15% de fructosa. ¿Y eso es mucha fructosa o es una proporción...? Lo más similar a lo que consume el hombre, principalmente asociado a productos dietéticos. Los investigadores realizan un experimento ante nuestras cámaras. Este experimento se llama Barner Maze, es muy realmente aceptado para actuar en memoria y se basa principalmente en que el animal está aquí en el centro. Nosotros, al exponerlo a esto, el DEUS con el tiempo de un tratamiento, reconoce estos orientadores visuales y este ratón rápidamente recuerda que aquí hay una madriguera donde él puede estar. Yo te la puedo mostrar acá. A diferencia de los otros orificios donde no hay madriguera, el animal no puede entrar. Entonces lo que nosotros medimos es cuánto tiempo demora el animal en recordar que tiene que llegar ahí para tener el pleno. Observaremos cuánto se demoran ambos roedores en recordar el camino a su madriguera. Este es el animal control, o sea, tratado con agua y alimento normal. Tenemos que mantener este espacio lo más tranquilo posible y esa forma es poner al animal a la prueba y ver lo que pasa. ¿Cuánto se demoró? Aproximadamente 5 a 10 segundos. Ya. El animal control. Ajá. Ahora lo que vamos a hacer es repetir el experimento con el animal tratado con putosa. Mientras el roedor sano demoró 9 segundos en llegar, el ratón con una dieta alta en fructosa nunca llegó. ¿Y qué es cosa que tiene con fructosa? Se ocupa mucho para endulzar porque tiene un poder endulzante mayor que la glucosa. Es más barato. Entonces, por ejemplo, muchos jugos son endulzados con fructosa. Jugos en polvo, jugos artificiales, bebidas gaseosas también son endulzadas con fructosa. También, por ejemplo, yogur o alimentos que tienen una sociedad para diabéticos son endulzados con fructosa en vez de con azúcar. Por lo que uno de acá es como que la glucosa no es muy amiga del cerebro, ¿no? Hay diversos estudios, principalmente en Estados Unidos, nos ha demostrado que las dietas ricas en fructosa presentan patologías a nivel sedal. De hecho, también hay estudios que demuestran que una dieta rica en fructosa te puede inducir en humanos síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico es muy importante porque es el paso previo a hacer diabetes. Si consideramos que el 20, el 25% de la población tiene obesidad o sobrepeso en el mundo, y si a esa gente le sumamos que consume dosis muy altas de fructosa, podríamos aumentar la incidencia de diabetes en el tiempo. Significaría que el 25% de la población podría tener un mayor riesgo de sufriar. Nuestros cinco voluntarios de la Villa Padre Hurtado tienen diabetes. Hasta ahora nunca habían hecho un cambio en su alimentación y dependían exclusivamente de los fármacos. Galindo lleva tres años tomando remedios para mantener a raya su glicemia. Elena es insulino dependiente desde hace 20 años. En el caso de Joan, le acaban de detectar la glicemia alta y tendrá que empezar a inyectarse insulina. Si ya no me queda sangre. ¿Cuánto, cuánto? 210 euros. Ah, bajé ya. 100. Más abajo que ayer, pues. Que ayer después de comerse la sopa y piña. Sí, pero ayer de la mañana tenía 86. Y a Torricas hizo la sopa y piña. Para que el cambio propuesto por el doctor Bucucic resulte, nuestros voluntarios tienen que seguir al pie de la letra sus consejos. El problema es que en la villa varios de los ancianos se saltan las normas. Hay hipertensos que le echan sal a escondidas a las comidas y diabéticos que consumen cosas dulces en secreto cuando están en sus casas. Hoy las cocineras de la guía Padre Hurtado prepararán la primera de las recetas de la nueva dieta. ¿Están usando tal de más? Sí. Oh, qué buenísimo. Entonces, hoy día vamos a partir con el almuerzo. En este caso elegimos una sopita de patitas de pollo. Tienen la gracia de ser muy ricas en colágeno. Y el colágeno es un nutriente que uno necesita para las articulaciones y para los tejidos conectivos. Todos los tejidos que unen las células de nuestro cuerpo son muy ricos en colágeno. Y además, tienen la gracia que son mucho más económicas. Y hoy en día sabemos, y hay toda una vuelta en el mundo entero, de volver a estos alimentos más integrales, hoy en día el cochayuyo, que en nuestro segundo plazo se exporta muchísimo a España. El cochayuyo es uno de los alimentos más ricos que se pueden consumir en el planeta. Y es un alimento espectacularmente rico en nutrientes, principalmente el calcio. Un vaso de leche de vaca tiene 280, 300 milígramos de calcio. Comer 100 gramos de cochayuyo es equivalente en calcio nomás a tomarse casi 5 vasos de leche. El cochayuyo además tiene una serie de minerales que son principales para el cerebro. Es muy rico en zinc. Y el zinc es uno de los principales minerales que ayudan a que el cerebro se proteja de la inflamación, se proteja del envejecimiento. Esto es un alimento extremadamente completo y en ciertas preparaciones puede ser tremendamente sabroso, como en este tipo de estofado, o en el ceviche, o como conversábamos antes, moliéndolo y mezclándolo con sal de mar para que uno se lo agregue a todo lo que come. Envejecemos porque vamos perdiendo capacidad de regenerarnos y de mantener la funcionalidad. Visto de esta manera, el envejecimiento es parte de la vida. Ahora, el tema no tiene que ver con los años, tiene que ver con los daños. Y tú puedes tener una persona de 60 años muy dañada y puedes tener una de 80 no dañada y que funciona mejor que la de 60. Por lo tanto, un estilo de vida saludable con alimentación, ejercicio, puede hacer que esa persona encuentre la píldora de eterna juventud, dado que hizo ejercicio y se alimentó bien. Eso, Fantinati, es un buen ejemplo. Tras meses de entrenamiento, ha llegado el día de su último desafío. Aportillo, escúchame, yo creo que voy a llegar porque, tal como lo digo yo, es la mente la que manda. Las piernas pueden afrojar, pero uno, la mente dice, no, debes seguir, tienes que seguir, regula tu pedaleo, controla tu fuerza, no pedalees más allá, toma líquidos, aliméntate bien, come bien. Si tú no comes bien, no te alimentas bien, y no solo en el momento, sino que los días anteriores acumulando los carbohidratos, que son los que nos van a dar la benzina para poder yo llegar. Por lo tanto, yo creo que voy a llegar arriba de todas las maneras. Pero faltan 29 curvas y 10 kilómetros en su vida para llegar a Portillo. Fantinati está poniendo a prueba su estado físico. Mónica también ha estado haciendo ejercicio. El ejercicio es importante porque es el fármaco más mal utilizado. Tiene un rol profiláctico de las demencias, disminuyendo un 50% el Alzheimer. Tiene un rol de disminuir un 41% las fracturas de caderas. Tiene un rol de disminuir la osteoporosis. Tiene un rol antidepresivo. Es sociabilizante. Es antidipertensivo. Es antidiabético. Es anticanceroso. Y es gratuito. Ha llegado la hora de un nuevo control con el doctor. Mónica verá si el ejercicio y la alimentación han tenido efectos. Bueno, señora Mónica. Yo tengo el resultado acá. Y le puedo comunicar que su rendimiento general, global, está bueno. Ay, qué buena noticia. Sus capacidades cognitivas están bastante preservadas. No existe ningún fármaco hasta el día de hoy que se haya inventado, diseñado para prevenir la enfermedad. Sería maravilloso. Claro. Así que la alimentación es muy esencial cuando uno está haciendo prevención de un eventual deterioro en el futuro. Bueno, placer saludarla. Igual fue, doctor. Muchas gracias. Me voy a decir, encantado. Ahí la esperamos. Ojalá que en un año. Muy bien, mucho más. Es hora de hacerle el chequeo a nuestros voluntarios. Pero nos encontramos con una mala noticia. Elena está hospitalizada por un alza excesiva de su glicemia. ¿Qué pasó, Elena? ¿Cómo se portó con la dieta que le dejó el doctor? ¿Comió azúcar? Elena, te pregunta si tomaste Coca-Cola. ¿La Coca-Cola? ¿Qué tiene? ¿Tomaste? Yo no tomaba, no. Está la Coca-Cola entera. Ah, yo vi la mitad. Que ella se sale de dieta. Es reiterativo en ella. No. No es primera vez que pasa. Le subió la glicemia por el consumo de Coca-Cola, chocolate que se le encontró en su casa. Elena, pórtese bien. Yo lo paso mal. No. Si lo paso mal, tú vas a botar. Pero miren, lo paso a mamá de acá. Pórtese bien para que vuelvas a la casa. Pero si estoy viva. Yo ya lo recuerdo. Cuídense para que vaya a bailar. Nos vemos. Proba, roba, roba. Las mediciones de los otros voluntarios muestran un estancamiento o una leve baja en su diseña. Pero deben tomarse en serio el cambio de dieta para que la prueba resulte. El esfuerzo de Enzo Fantinati dio resultados. La dieta y la preparación física le permiten llegar a la cima. La bicicleta no le da más años a la vida. La bicicleta le da vida a los años. Ahora cuando me vaya de este mundo, si me voy a ir igual, si yo lo tengo claro, todos vamos a morir. No hay que tenerle, no es que uno quiera morir, no. Pero hay que tener claro que un día nos vamos a morir de este mundo. ¿Qué es lo que vale entonces tener una buena calidad de vida? Yo hoy día tengo mi bicicleta ahí, salgo a pedalear, me paro en un restaurante, como sigo pedaleando, llego, disfruto de la familia, de los nietos. ¿Qué es lo que vale entonces tener una buena calidad de vida? 164, pero dentro del rango se encuentra bien porque usted tenía la glicemia aumentada. Está bien. ¿Qué quiere decir que vamos a vivir un poco más? Hola, buenos días, don Alfonso. Su glicemia está en 159, eso quiere decir que ha bajado. Me ha bajado mucho. ¿Sí? Tenía 446 el 4 de mayo. Está en 130. ¿Qué quiere decir que está muy bien porque usted ya tomó desayuno? ¿Y me siento bien? No tomo bebidas con las cifras. Ahora. ¿Entonces la dejo? Muy bien, señorita. ¿Está bien? Estoy bien saludable, no tengo nada. A todos los abuelitos, a toda la comunidad, amigos, los invitamos a que se acerquen al galpón. En México, en México, en México, en México, en un azón. Y no lo puedo encontrar. Quizás en esta playa. Mirando en esta gran. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!